Señora Presidenta, 18 de marzo, ni modo que no lo festejemos o que no nos acordemos y conmemoremos la fecha histórica del General Lázaro Cárdenas, pero también es importante porque vamos a señalar un 18 de marzo de 1938 y un 12 de diciembre del 2013, cuando Peña Nieto dio al traste la expropiación petrolera. Los mexicanos patriotas estamos obligados a ejercer la memoria y la inteligencia al momento de conmemorar fechas como el 18 de marzo. Todos sabemos que a partir de esa fecha, contra todo pronóstico, México hizo la proeza en unos cuantos años de alcanzar la autosuficiencia energética que hoy no tenemos y que cada día estamos peor. En las siguientes cuatro décadas después de 1938, construimos una poderosa industria petrolera, Pemex, aunque la quieran vender o como dijeron los del PAN, darle cristiana sepultura de las mejores empresas petroleras del mundo, aún en contra del Ejecutivo y de la administración. Construimos refinerías, complejos petroquímicos, una red de ductos que hoy están subastando, tanques de almacenamiento que hoy les están prestando precisamente aquellos que expulsó Lázaro Cárdenas. Fuimos orgullo petrolero por décadas. Este país creció tan solo en la última década, en los últimos dos o tres sexenios, Pemex aportó más de 600 mil millones de dólares a este país. Dinero que no sabemos dónde está, dinero que se fue en gasto corriente y que hoy tienen a la empresa endeudada y que están alrededor sopilotes viendo a qué horas se muere para caer encima. Eso es lo que tenemos que decir hoy aquí. Eso es lo que tenemos que señalarle a nuestras futuras generaciones y nosotros recordárnoslo puntualmente. Ningún país, ningún país del mundo renuncia a su riqueza petrolera y nosotros lo hemos estado haciendo. Por eso es importantísimo recordar el 18 de marzo y la proeza del general Lázaro Cárdenas del Río. En las rondas que están entregando y subastando, como si fueran de ellos, este irresponsable gobierno, voy a reproducir palabras de nada menos del ingeniero Garaycochea, Premio Nacional de Ingeniería Petrolera y Maestro de Generaciones, que ayudó a levantar la industria en este país. Las petroleras internacionales y sus países obtendrán los mayores beneficios al utilizar sus recursos humanos y los caros equipos y materiales que fabrican y aplicarán al extraer nuestro petróleo. Se estima que por cada dólar que entre al erario público nacional por extraer petróleo entrarán al fisco extranjero más de 80 dólares por fabricar y utilizar sus equipos de perforación, tuberías, barrenas, separadores, bombas, turbinas, barcos, helicópteros, tanques de almacenamiento, plantas de liquefacción, fluidos para perforar y para fracturar los pozos. Todo eso nosotros lo levantamos, todo eso nuestros padres y nosotros pudimos hacerlo, hoy los entregan. Yo creo que para ustedes es incómodo y digo a ustedes como PRI, como PAN que votaron a favor de la reforma energética, ver que hay menos producción, que los gasolinazos a la orden del día porque vendieron espejitos de oro son producto del abandono de las refinerías que las tienen al 40% para abrir la puerta a los extranjeros. Donald Trump nos ofende, nos insulta, quiere construir un muro y nosotros seguimos licitando rondas uno, seguimos entregándole la propiedad de la nación. Es una vergüenza indigna como mexicanos. Por eso es que Morena, 18 de marzo desde esta tribuna, reclama con contundencia que se suspendan las nuevas convocatorias a las rondas de licitaciones para dar lugar a la reflexión nacional que nos permite rectificar el rumbo, que se recupere urgentemente, así hubiera chiflado cuando aceptaron la reforma energética. Respeten, porque para eso es esta tribuna. Esta tribuna es para decirle al pueblo lo que está pasando y las decisiones que se toman aquí. Que se recupere urgentemente la capacidad de refinación nacional injustificadamente paralizada, condenándonos a importar gasolinas y petrolíferos en dólares. Que respeten el empleo, el salario y los derechos de los trabajadores petroleros. Hoy nuevas víctimas de esta reforma entreguista. 18 de marzo de 1938. Vamos a regresar a hacer la proeza que hizo el general Lázaro Cárdenas del Río. Es cuanto.